¡Hola! Soy Sebastián de CleveranArts.com con la reseña del disco negro de Wizard. ¡Buuu! Se volvieron malvados, como Spider-Man en la película 3. Pero no, esto es publicidad engañosa. ¡Son los Wizard de siempre! The Black es un álbum de rock para mamás con canciones cándidas, juguetonas y adorables como Goofy. Así que devuélvanme el dinero. La malicia de este disco está en cómo desafía a la industria musical. Porque es el perfecto sucesor del tío. Antes versionaron temas clásicos de bandas emblemáticas. Y ahora interpretan las tendencias número uno en... Billboard a su propia manera. ¡100% Wizard! Con una producción de sonido nítido, clarísimo. Como el de las bandas de rock más admiradas por las masas. Kings of Leon, Twenty One Pilots y el resto de la chusma. ¡Claro! Esta producción es una parodia, un chiste interno de cómo sonar enlatado. Igualmente con el ukelele de los versos zombies. No es que se pusieron cursis. Esta es su forma de cantar Am George de Jason Mouras. ¿Cómo no lo puedes ver? The Black Album está lleno de mofas, sátiras, frases en español y en francés y líneas como... Quizá porque soy irlandés. ¡Coño! No será un disco denso o siniestro. Pero cómo le gusta romper las pelotas. Solo a ellos se les ocurre sacar este sencillo. Un tema provocador, influido por la música mexicana con las trompetas de mariachi y hasta luego, adiós. Si no leyera los créditos, pensaría que es de Molotov. Y además que le agregan un espantoso gancho vocal como tantos que hay en el disco. Toda la mezcla es tan desastrosa que funciona. Ahí está California Snow que simula el hip hop. Semi-rapeo en las estrofas, pedal para el bajo y un... ¡Woo! Que pudo ser grabado por Travis Scott. Y me fascinan los contrastes entre algunos versos y coros. La melancólica balada de piano que parece un descarte de lo último de Paul McCartney. De repente se convierte en un épico rock alternativo de potentes guitarras distorsionadas. Aunque mi punto débil es bizantín. A pesar de todo el disparate, son capaces de componer algo tierno y conmovedor con estribillos fluidos y guitarras españolas. Eso sí, la creatividad también se agota. Algunos temas prefieren quedarse en la zona de confort y es por eso que yo los confundiría entre la vasta discografía. Pero nadie puede decir que Wizard no lo intenta. The Black Album es arriesgadísimo, un experimento explosivo cuyo destino fácilmente sería el fracaso. Pero oye, casi 30 años no pasan en vano. Ellos son unos veteranos que cambian las reglas del juego a su favor. Y es por eso que The Black Album es un muy buen álbum. Créeme, vale la pena escucharlo. Hazlo en la descripción. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el mejor disco de Wizard en esta década? Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas a la música, amarás este canal. ¡Suscríbete! Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de CleveranArts.com Hasta la próxima.